El sueldo es de 3 mil pesos. Ah, pero a la semana, ¿verdad? No, a la quincena, joven. Pagamos cada 10 pesos. Al fin, 5 años, 5 años de estrés, 5 años de no dormir bien, de no comer bien, de 3 horas en el transporte público, de que todos los días me asaltaran, gastar todos mis ahorros en el psicólogo, pero al fin, al fin hoy, hoy rinde frutos, todo eso es sacrificio. Mami, estarás orgulloso hoy. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, vengo para lo de la vacante que pusieron. Yo cumple con todos los requisitos. Me acabo de graduar, ¿eh? Ok, muy bien. Le explico los requisitos de la vacante. Únicamente pedimos título y cédula profesional. Sí, sí los tengo. También pedimos maestría, doctorado, 5 años de experiencia en el campo laboral, que haya visto toda la saga de Crepúsculo, Harry Potter, Star Wars y la receta secreta de la cangreburger. El trabajo es de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Aquí estamos en una nueva modalidad llamada mediodía de descanso. O sea que no se te da el día completo, sino solo mediodía del domingo. El sueldo es de 3 mil pesos. Ah, pero a la semana, ¿verdad? No, a la quincena, joven. Pagamos cada 16 y 31 de mes. Si el mes no tiene 31 días, te tienes que esperar hasta el siguiente mes para recibir tu pago. Cualquier duda o aclaración, nos pueden mandar correo y en un lapso de 30 a 60 días hábiles le respondemos. No nos llames, nosotros te llamamos. Siguiente. No manches, ¿no? Piden un montón de cosas estos cuates. Me va mejor en lugar. Ya no me pidieron ver Crepúsculo esa niña. No te lo recono. Se vuelve a la mañana.